El Coro Infantil Voces Yum-Hu está conformado por niños originarios de Ixtenco, municipio de Tlaxcalteca. Han aprendido más de 15 canciones en otomí, la lengua materna del pueblo considerado como el último bastión de la cultura otomí que queda vivo en el estado de Tlaxcal. El proyecto surgió hace tres años por iniciativa de los padres de familia con dos propósitos importantes. Uno, alejar a sus hijos de la televisión y, en segundo, lograr que nuevas generaciones se interesen por preservar la cultura otomí. Llevo tres años en el coro. Ha sido una experiencia muy bonita porque he viajado a distintos lugares, he conocido a muchas personas y he estado en distintos escenarios. El Coro Infantil Voces Yum-Hu se ha presentado en diferentes escenarios, como en la pasada inauguración del Tianguis Turístico 2017 celebrado en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde deleitaron con sus voces al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a miles de presentes reunidos. Actualmente trabajan en la captación de recursos que les permita construir su propia escuela de música para preservar su lengua, a fin de no solo enseñar el otomí, sino también tener un espacio propio donde los jóvenes aprendan a tocar algún instrumento musical y ser un semillero de futuros artistas en el ámbito musical. Me gusta cuando la gente se pone de pie y aplaude, y cuando bajamos del escenario nos dicen que cantemos otra canción. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, enviada Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!